¿Cómo estás, Juan Pedro? Hola, Ceci, buenos días a vos y a todas las bienes. Bueno, que venís trabajando desde hace muchos, muchos años en el tema del tránsito, en la prevención, en accidentes, en cifras también y también mancomunadamente con la universidad y pidiendo la Banca 21, pidiendo al municipio, bueno, un gran esfuerzo. La verdad que sí, desde el año 2013 que estamos con tránsito entre todos haciendo cosas y en lo que tiene que ver con campañas viales desde el año 2008, así que ya un montón de años, pero ininterrumpidamente desde el 2013 hasta ahora que, bueno, que venimos llevando estadísticas, que se hacen cosas, siempre desde tránsito entre todos, así que ya, estamos sacando la cuenta ahora, este va a ser el séptimo año de actividad, así que, y creo que en ese mismo 2013 empezamos a hacer cosas con la universidad, con Secretaría de Extensión, así que, o desde el 2014, así que, bueno, ya está, tenemos una relación de amistad con Cecilia Estigueta, que siempre hacemos cosas y con Daniel Herrero, que siempre tiene una, sino las dos manos para que podamos hacer cosas. Claro, para trabajar. Y, bueno, siempre la estadística es lo que nos da ese sacudón para decir, a ver, ¿dónde estamos plantados? ¿Ha mejorado o ha empeorado? No, tuvimos un año muy malo, el 2018, en lo que tiene que ver con números, en lo que tiene que ver también con accidentes, hubo muchísimos, los accidentes en sí prácticamente no podemos contarlo porque no tenemos manera de hacerlo, ni siquiera a nivel nacional se pueden contar, pero, bueno, tuvimos un año con 19 muertos, ¿sí?, en accidentes viales, de los cuales 10 fueron jóvenes en moto, ¿sí?, que la primera parte del año fue la más recordada, donde se sucedieron muy mal, nosotros poníamos banca 21 y yo me senté el 26 de julio y hasta ahí llevábamos 10, 16 muertes, ¿sí?, en lo que iba del año, era una cifra que realmente nos ponía de locos, que fue y terminamos pidiendo la emergencia vial, ¿no? Y estamos hablando de muertes, sin tener en cuenta todas aquellas personas, como siempre decimos, el después del accidente, que quedan con... Con secuelas de por vida, que su familia ya no va a ser la misma, y no solo la persona que tuvo un accidente, sino también tenemos que hablar de la familia de la persona que tuvo un accidente, que va a partir de ahí, cambia todo, cambia todo, cambia todo el entorno, cambia la manera de vivir, cambia la economía de esa familia, porque si era el sostén o hoy las familias modernas trabajan los dos, digo, cualquiera de los dos que sea, hasta la economía de la familia se ve modificada de una manera terrible que para la gente que tiene que seguir en el día a día, porque viste que este año lo vimos con el caso de Romanela, fue un acompañamiento tremendo a través de las redes, en las marchas, pero yo siempre decía, después del día de mañana, la familia de Romanela siguen solos, ninguno de nosotros los llama para ver cómo están, qué necesitan, y como ellos muchos, la nombré a ella porque fue la más emblemática de lo que fue el 2018. ¿Te sentiste escuchado desde la banca 21? Sí, yo creo que este año fue... me parece, a ver, escuchado en mí, reflejado lo que muchos me decían, por ahí suena pedante, si suena así pido perdón, pero digo, mucha gente me escribe a mi Facebook personal o en la calle, o te das cuenta cuando venís acá que te dicen, o te vi en la tele y demás, lo que pasa es que hace falta cosas acá ya, y siempre le decís, yo solamente voy a la escuela, doy una charla de educación real, tratamos de que sea a lo largo del año para demás, después no tengo ningún poder de policía ni nada, sino más que nada llevar las cosas. Sí me sentí escuchado porque, bueno, sentarse en la banca 21, te sentís escuchado al sentarte, de los 10 minutos utilicé 20, entonces creo que los mismos concejales escucharon, y a partir de ahí me reuní con el presidente del consejo, con los distintos bloques, con el ejecutivo, se hizo una campaña vial desde el consejo del liberante, estamos planificando otra para el 2019 junto a Julio Lichiribetti, y alguien más, digo, si bien no alcanza, es un comienzo. Alcanza, estamos siempre tratando de ver hasta dónde vamos a llegar, cómo, cuántas cosas se pueden hacer, pero bueno, esto es un trabajo en conjunto que me parece que este año va a ser más en conjunto de lo que ha sido, así que ojalá el 2019 sea un año de un lanzamiento en donde realmente la campaña vial esté ahí, que vos la veas, como periodista sepas que hay una campaña vial y no tengas que estar informándote porque esté ahí, que la podamos ver, que las redes sociales sean una herramienta maravillosa para hacerla, que las escuelas sean, que los chicos sean canalizadores de lo que nosotros podemos decirle y ellos a través de multiplicarlos. El chico es el que vos vas en el auto y dices, ay, no te pusiste el cinturón, ay, no hice... La mayoría de los casos, el chico, cuando a los chicos le preguntás qué hiciste en la escuela hoy, bueno, vino alguien a hablar de esto, del otro, y bueno, la idea es... Pasar en la adolescencia, digo, esta... Fíjate que la mayoría de estos fallecidos en moto fueron jóvenes, lo charlamos acá muchas veces. Sin cascos, sin panoría, y lo peor que nos pasó a los adultos fue que nos acostumbramos a que estas cosas sucedieran. Claro. Los últimos accidentes pasaron, pasaron. Uno más. Entonces me parece que hay que pegarnos un golpe para reaccionar porque no puede ser que la muerte de un joven o de quien sea, nos pase como si nada sucediera. Entonces me parece que ahí tenemos que trabajar todos, que un poco es lo que vienen pidiendo las agrupaciones a nivel nacional, trabajar todos. Porque no puede ser que alguien que falleció en un accidente de tránsito que se podía haber evitado y todo lo demás, pase como... ¿La mayoría se podría haber evitado? Y la mayoría sí. El casco en la moto reduce en un 80% las posibilidades de muerte en un accidente, en un golpe. Entonces la mayoría de los accidentes fueron de jóvenes que iban sin casco. Entonces siempre digo, los adultos debemos educarlos, debemos decirles cómo andar y debemos ocuparnos de que se lo lleven también. Porque en definitiva la persona que queda también o quien acompaña después al herido es una víctima más. Y entonces empezamos a sumar y a sumar. Y realmente digo, una campaña, hoy venía pensando, digo, verá que hicimos el año pasado, que se llamó Villa Gaucho se mueve con la universidad, que terminamos festejando. Y fue maravillosa que vinimos acá, que festejamos la vida, decíamos con Cecilia, con Murga y demás. Fuimos al Villa Gaucho Rock también. Digo, esa campaña salió menos dinero que lo que sale un día de una cama de terapia intensiva en el hospital. A ver, decilo otra vez. La campaña que hicimos junto a la universidad, que se llamó Villa Gaucho se mueve, que fuimos a la escuela. Con chicos adolescentes, en la escuela, en la plaza, recuerdo. El municipio aportó un par de carteles, que llevamos una murga para festejar la vida, que se sumó. ¿Eso salió menos? Que un día de cama de terapia intensiva del hospital. Para compararlo. Entonces, digo, los chicos de motosierro, los chicos de motosierro fueron con sus motos, los chicos terminaron haciendo hip hop, como ellos hacen ahí con el ruido. Digo, celebremos la vida, como decíamos con Cecilia, cuando vinimos acá. Claro, el tema es que no usen motos. No, no, no. Ayer, estos días, hubo de vuelta muchos estudiantes en moto, una mamá con su bebé, digo, cosas habituales que nos suceden, que por ahí, como suena feo decirlo, perdón, pero digo, como no muere nadie, parece que no sucedían, pero suceden. Entonces, me parece que ojalá podamos seguir celebrando la vida, seguir viviendo y disfrutar de la vida con los jóvenes, que en definitiva es lo que ellos quieren. Este año hicimos todo eso, y el año pasado lo vamos a repetir, y ojalá podamos sumar en muchísima más actividad de la que tuvimos en conjunto al municipio, que creo que va a ser así, y a varias instituciones intermedias que se sumaron y este año lo van a hacer nuevamente. Te saludan, Juan, gracias por tu gran trabajo. Me gustaría saber tu opinión, dice, sobre los pibes que hacen stand, piruetas sin casco por las calles de Tandil, en plazas y en lugares públicos. Gracias, dice Lali. Yo creo que, bueno, son... Nuevas actividades. A ver, recién estaba... ¿Cómo es? A ver, estoy acá hablando de lo nuevo del videojuego. Eliminar eso es como tratar de eliminar que los chicos hagan videojuegos. Yo creo que son expresiones, y como la mayoría de las expresiones llevadas en el tiempo han salido de la rebeldía de los adolescentes, las grandes revoluciones de la historia han salido de la rebeldía de los adolescentes. Me parece que tiene que ver con eso. Ellos han pedido, y ustedes lo han hecho, un lugar acondicionado y demás. Me parece que hay que dejarlos que se expresen, me parece que hay que acompañarlos en esa expresión. Buscar un lugar. Yo siempre estoy dispuesto, y si podemos juntarnos con ellos mismos para que ellos expresen lo que tienen para contarnos, y buscar un lugar, y por supuesto, la gente de Motosierra, lo sabe mejor que yo a eso, que lo hagan con los cuidados que tienen que tener, con el casco, con la rodillera, con la tobillera. Entonces, a partir de ahí, sí, porque esas mismas piruetas, las hemos visto un montón de veces, las hacen en las motos de la policía, a veces de la federal y de la aburrense, que tienen un escuadrón para ese espectáculo. Digo, ¿por qué no permitírselo a los chicos también? Pero bueno, hay que buscarles el lugar, la forma, y por supuesto cuidarlos. Me parece que ellos, te vuelvo a decir, los chicos cuando hacen eso, cuando andan sin casco, y un montón de cosas, es una manera que tienen de expresarse, y una situación que nos dicen a nosotros que nos faltan cosas. Me parece que lo ideal sería juntarse con ellos y ver qué pasa. Exactamente, del control y del control, pero no solamente es el control, es también, es el control y tomar conciencia. Esto que uno cree que a uno nunca le va a pasar, y pasa. Anoche, doce y pico de la noche, iba en el auto, y estaba parado en Del Valle y Quintana, y cuando fui a mover, venía una moto, no la vi, oscura, sin ninguna, absolutamente ninguna luz, nada, no nos pasamos cerca ni nada, porque de los 30 metros, pero la verdad que no lo había visto. Pero podría... Y después seguimos por Del Valle, y en Figueroa y Del Valle, otra moto en contramano, venía del lado del... Yo venía, yo iba para el lado de Villa Laza, venía en contramano, circulando por mi carril, sin luces. Es como que llegás a tu casa y decís a fe. Sí, absolutamente. Y no puede ser así. Juan, te agradecemos mucho y felicitarte, como siempre, por favor, porque trabajás mucho en pos de la vida. De la vida, en realidad nosotros trabajamos a favor de la vida y eso es lo que tratamos de pregonar. Permanente invitado. Gracias. Juan Pedro Alarraburo, de Tránsito, entre todos, pasó aquí por la ciudad.